Hola amigos, hoy les voy a contar el día que me corrieron de la radio. Me corrieron, me dieron un mensaje de texto y yo lloré desconsoladamente ese día. Recuerdo que llegué a mi casa después de un día largo de trabajo y recibí un texto. Para esto ya había pasado el mediodía y yo tenía que llegar a mi casa y abrazar a mis hijas y al abrazarlas no pude hacer otra cosa que llorar. Sin embargo, cuando esto pasa, es muy curioso porque cuando esto pasa, tus hijos son los que te dan el apoyo y lamento mucho haberlas hecho pasar por ese, sabes, por ese momento porque me vieron angustiada. Sin embargo, afortunadamente el trabajo de la radio era una parte de mis ingresos, no era todo. Así que si yo sabía que esa parte de mi cheque, de mi ingreso se iba a cortar, pues todavía tenía lo demás para cubrir mis gastos necesarios. Y agárrense que me habían despedido justo unos meses después de mi divorcio, en donde yo me había cambiado de casa, estaba reorganizando mi vida en un apartamento nuevo, bueno, que había rentado y mis hijas y yo estábamos adaptándonos a esta nueva vida. Así que fue un choque bastante fuerte. Ahora, ¿qué pasa en la radio en el sur de la Florida? Y supongo que también en sus estados, en sus ciudades puede pasar lo mismo. El círculo puede ser muy pequeño. Ahora, ¿qué sucedió después de varios años que las mismas personas que me dieron las gracias me vuelven a contratar? Es una historia muy linda porque les quiero recomendar a todas las personas que pasan por este proceso, este amargo proceso de perder el trabajo. Sigan siendo agradecidos con esas personas que en algún momento por una decisión de logística, de administración, de lo que sea, tuvieron que prescindir de tus servicios. Yo sabía que yo estaba dando mi 100%. Yo sabía que era una buena trabajadora. Y cada vez que me encontraba a mis compañeros, porque seguíamos trabajando en la misma compañía, ¿ok? Estamos trabajando en Univision. Yo estaba en la parte de univision.com y de radio. Me cortan lo del radio. Me quedo con univision.com. Y ellos continúan con otra presentadora que se llama Luisa Fernanda. Un beso a ella. Se quedan cuatro años. Pero yo les daba mi mejor sonrisa, siempre les daba mejor cara a toda la gente de Univision Radio, que incluso siempre estaba dispuesta a regresar a la radio porque es un medio que a mí me encanta, en el que te puedes realmente conectar con la gente, con los sentimientos. Y esa parte la tengo clarísima. Yo soy muy transparente a la hora de hablar de mi vida privada. Y yo creo que la gente lo recibe también. Bien, nada, me quedé esos cuatro años trabajando, más que nada, detrás de cámaras, aunque a veces salía y viajaba. Tuve la oportunidad en ese tiempo de ir al Mundial de Brasil. Viajé a España un par de veces para hacer cosas, grabaciones en otros países, en México también. ¿Y qué les parece que pasaron cuatro años en los que todo el equipo del show de Enrique Santos sale de esa compañía y se viene a trabajar a iHeart Radio? Para mi sorpresa, yo cuando me entero, mando un mensaje de texto a Julia, el producer, y él me contesta a los dos segundos. Escríbele a Enrique. Le escribo y el resto es historia porque de ese lapso a empezar el show en otra compañía, pasaron quizá tres semanas, un mes, y de verdad que para mí, o quizá menos, dos semanas, para mí fue una señal, uno, de que ser agradecido es importante, de que tienes que seguir dando tu 100% sin importar qué, que la gente no te hace cosas a ti, que la gente hace cosas, cosas por la compañía, cosas por sus propios intereses, como haya sido. Nunca lo tomé personal y eso me sirvió muchísimo. No hubo ningún resentimiento de ningún tipo, sin embargo, cuando entré a iHeart Radio y me entero de todas las personas que deseaban estar trabajando junto a Enrique Santos, de verdad que me sentí extremadamente agradecida porque me hayan contratado a mí y se los he demostrado siempre dando más de mi 100%. Así que se los recomiendo. Yo sé que perder un trabajo puede ser extremadamente chocante en un momento de esos en donde se nos cae el mundo encima. Sí, créanme, entre un despido y un divorcio no está fácil, pero siempre ten en cuenta que hay alguien que te está viendo, que te está viendo trabajar, que sabes que estás dando tu 100%. No te decaigas. Barbilla para arriba porque se nos cae la corona, mija.